Todo lo que buscas de un gran supermercado lo tienes en la puerta de casa, Supermercado Udaco. Alimentos frescos, charcutería, congelados, lácteos, aperitivos, droguería, conservas, frutería, entre otros muchos productos. Ahora, además, se incorpora nueva sección de productos naturales y una amplia variedad de productos sin gluten. Trato personalizado y cercano. Abierto también domingos y festivos. Junto al Parque de Santa Clara, Supermercado Udaco. Tu supermercado de cercanía. El portavoz del Partido Socialista en la Diputación, Luis Rey, ha comparecido esta mañana ante los medios para hacer balance de los primeros 60 días de gobierno de la Corporación Municipal. Como resumen, podríamos decir que la gestión del triunvirato de la Diputación Provincial se puede definir en que no ha habido ni una mala palabra ni una buena acción durante estos 60 días encima de la mesa por parte del actual equipo de gobierno. El portavoz socialista ha manifestado su temor a que la administración presidida por Benito Serrano no lleve a cabo una gestión transparente y regresen los que ha llamado tiempos de oscurantismo. Y no ha habido ni una buena acción, pero sí que hay algunos tics en la gestión que nos preocupan, que preocupan al Partido Socialista, el principal partido, al más numeroso en diputados en esta Diputación Provincial. El primero de ellos es que se acabe con uno de los lemas o ejes centrales de la gestión de los cuatro años de gobierno del Partido Socialista de los cuatro años anteriores, que es la transparencia, aquello que dijimos en el discurso de investidura, de abrir puertas y ventanas, que no solo lo dijimos, sino que lo hicimos, nada más empezar la legislatura ya empezamos y comprometimos la constitución de consejos de participación, de abrir la diputación a la participación de la sociedad soriana. Y también lo hicimos en los primeros días de gobierno cuando gestionamos con los órganos de representación de los trabajadores de la Diputación Provincial. Nos consta, a día de hoy, ni una cosa ni otra, que el triunvirato se haya reunido con la representación de los trabajadores o que haya mantenido reuniones con los colectivos sociales para conocer su opinión en el desarrollo de las políticas de la Diputación. Luis Rey ha afirmado, además, que no conoce el contenido de los pactos que dieron lugar a la alianza entre PP, PP, PSO y Ciudadanos, a quien ha calificado como triunvirato. Lo único que nos consta es la vuelta al oscurantismo en algunos de los temas que afectan gravemente a la gestión y a la credibilidad de esta Diputación Provincial. Llevamos más de 60 días pidiendo desde el Partido Socialista y comprometiendo su presidente que iba a poner encima de la mesa los acuerdos que dieron como lugar el pacto que desbanca al Partido Socialista de la gestión de la Diputación Provincial. A día de hoy, por lo menos al Partido Socialista, no le ha llegado ni unos acuerdos ni otros. Ni los acuerdos de notario, ni los acuerdos políticos, de proyecto político, que nos preocupan más que el anterior siendo el otro preocupante, que sustentan o que han sustentado el Gobierno de la Diputación. Queremos saber para qué han pactado. Desde la oposición han querido, además, comparar los dos primeros meses del nuevo Ejecutivo con la legislatura anterior, cuando el propio Luis Rey ejerció como presidente de la Diputación. Y basta para hacer este balance con analizar estos 60 días. No ha habido ni un solo proyecto, ni uno solo, ni un solo proyecto por ninguno de los tres partidos políticos nuevo que se haya puesto encima de la mesa para el desarrollo de esta provincia. Ni uno, ni uno solo. Y en confrontación con cuatro años antes, con los primeros días de gestión también del Partido Socialista y la Diputación Provincial entonces, para estas fechas ya estábamos hablando de nuevas líneas de convocatoria en servicios sociales para ayudar a la gente que lo pasaba mal en la crisis, de los gastos básicos de la convocatoria, de gastos básicos de vivienda, de llevar la cultura a los pueblos a través de programas nuevos de cultura a los pueblos, en este caso a través de los jóvenes músicos sorianos. Estábamos visitando ya el CUS para buscar una solución 13 años después, al cierre del CUS entonces, y dar una solución a un edificio que había sido conflictivo durante las legislaturas anteriores. El Partido Socialista solicitará a la actual presidencia la convocatoria inmediata de distintas comisiones como la del proyecto de ordenación de los parques de bomberos o la gestión de basuras.